La música crece desde el pie La música crece desde el pie La música crece desde el pie ¿Me podría explicar qué estamos haciendo aquí en este momento? En este momento estamos cortando la tabla toda dimensionada para los cajones Ya Eso es lo que estamos haciendo Entonces tenemos aquí la escuadrilla con esto Y aquí vamos cortando todo justo donde sale, parando todo justo Entonces aquí no sale ninguna desmedida, salen todas a un solo andar Y esa es la marca Claro, esa es la marca Desde ahí hasta ahí ¿Cómo se llama esta? A 30... A 39 A 39 ¿Y con qué? Con ángulo de 30 Con ángulo de 30 ¿Su nombre? Roberto Lindo O.A.G. ¿Y el amigo allá? Omar Ya Vale, vamos a seguir por otro lado Ahí está, muchas gracias Bueno Sigan trabajando nomás yo termino ¡Bien! 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 De repente alguien en particular Quiere venir al taller a hacer un cajón Ya sea al antro o pembocultura Lo puede venir a ocupar Esa es la idea Y que la gente esté feliz Porque lamentablemente en Paquipudio no tenemos espacio de taller Y siempre está el momento de andar pagando Y acá yo no cobro nada, todo es gratis Y además que tenemos luz trifásica La gente puede hacer sus reuniones Porque encima lo pasan bien La gente está contenta, con ánimo Yo sobre todo siempre soñé con tener gente acá trabajando Y se está logrando eso Así va a quedar bien Y aquí van a salir las abejas Tiene que tener este un cruce Sí, sí, sí Pero como dice usted, ¿qué se le puede poner? Sí, por debajo le ponemos este listoncito por dentro Para que no se vea esa luz Claro ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Por qué se desarrolla esta forma y no el tradicional cajón? ¿Hizagonal? Sí No, la media es la que se trata No, la media es la que se trata No, la media es la que se trata Es que se trata de darle la Es que no vino el nico Es que se trata de hacerla más circular Para asemejarla al tronco Naturalmente la abeja en un tronco así Entonces hay que tratar de evitar los vértices Ya Tratar de darle más circular Claro En el fondo es como una... Estamos intentando dar la forma de un tronco Como no tenemos tronco para hacer esto No se dispone tantos Estamos fabricándolo Estamos haciendo una especie de tronco Que es el hábitat más natural de la abeja Es lo que le gusta a la abeja Hay otro grupo que somos de la cordillera El grupo que somos de la cordillera Tenemos los troncos similares a estos Que los troncos verdaderos De pellín y de... Y de... Madera... Que... Laurel, por ejemplo Y ulmo Que... Que tienen hueco Hueco ya... Adentro El palo natural Entonces eso lo limpiamos Y... Sirven mejor que esto No voy a grabar cuando se me... Se me corta el tornillo No... No voy a grabar El cajón No se usa la cera tradicional Ya... Se usa solamente Evitar la cera orgánica Convencional De los lactros Entonces esto Se ocupa solamente Un palito así Y hacia abajo Hay la... La abeja haciendo su... Su... Su miel Y después va a hacer... La gente puede comer la miel Y puede... Las dos cosas Si se está ocupando La centrífuga tradicional Es como esto Acá... Acá va a ser el muchacho Como va la... Ahí van a haber metido los... Los palitos Y ahí la abeja va a hacer su... Su trabajo de hacer la piel Lo otro... Esta es la cámara de cría chicos Si... Esta es la... Ya... 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 Entonces... Hay que darle la vuelta Ya... 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 Entonces después... Vienen... Los cajones de ahí del medio Es cámara de cría... Cámara de cría... Ya... A ver... Cámara de cría... Y... Cajón de cosecha... Esto se llama... Construcción de la colmena... De permaapicultura hexagonal... Con una capacidad de 196 litros... Ya... Incluyendo la cámara de cría... Y el... El... El área de los excedentes... De esta solamente es para la retucha... Ese es el tamaño permanente de la colmena... Y ya... Tu cosecha... Y le vuelves a poner su alza vacía... Porque ella siempre va a tener el mismo tamaño de nido... Ya que cuando ella se aloja en los árboles... Los árboles no se le trecen para arriba ni para abajo... Ese es su tamaño definitivo... Entonces ella llegue y calcula todo... Porque es una maravillosa matemática... El piso va al interior, ¿ves? Ya... Por fuera no le entra... Ahí están poniendo un piso... Entonces está este proceso... El corte... Después se coloca el piso... Y ahí lo están instalando... Acá... Acá hay un piso, hermano... ¿Qué le falta a ustedes ahí? El piso aquí adentro... Va adentro, ¿ves? Y ahí tiene... ¿Quieres saber qué es lo que es permacultura? Sí... Bueno... Permacultura se llama así porque... Alude a lo que es la permacultura, ¿no? El cultivo natural... El volver a lo permanente... A lo antiguo... A los saberes... Los saberes de la colmena... Son de la abeja... Ella sabe... Hace 40 millones de años... O 70 dicen algunos... Ha sido abeja... Tal cual es hoy... Nosotros no sabemos nada... No tenemos nada que enseñarles... Tenemos que volver... A dejarles ser abejas... Que ellas solas trabajen... Como ellas han sabido trabajar... Por siglos tiene el hombre... Cuando nosotros no existíamos... Durante 80 millones de años... Que ellas estuvieron solitas... En la naturaleza... Nadie les hacía los arreglos... Que les hace el apicultor convencional... Ni les sacaba... Ni les ponía cera... Ni les abría... Ni les cerraba el nido... Volvemos a la experiencia... Que ellas han tenido siempre... De vivir en troncos... Como no tenemos troncos... Porque ha habido... Una devastación total del bosque... Estamos tratando de imitar... El tronco... Pero además... Usando geometría sagrada... Que ellas usan dentro de su colmena... Esto es exactamente igual... A la celda que ellas fabrican... Y también proporciona aurea... O sea... La proporción que está en la naturaleza... No hay ningún cuadrado en este cajón... Porque en la naturaleza no hay cuadrado... Entonces estamos volviendo a sus saberes... Dándole algunas condiciones que necesitan hoy... Porque el mundo está contaminado... Hay agrotóxicos... Hay transgénicos... Entonces las vamos a colocar en lugares específicos... Donde no van a tener su flora contaminada... Y ellas nos van a ayudar a nosotros... A recuperar el bosque... Y los alimentos puros y limpios... ¿Cómo se puede salir? Bien... Sí, bien... Esa es una... La verdad es que la gente no estabaacts... Esa es la... La verdad es que la gente... Laга es un poco de sembración... Creo que esta en la naturaleza es la ... Está mi olla... Esta es un poco de fecha... Una, la calle no tiene quejarse... Salda... Y esta es una... Esta es una pelea... Y esta es una pelea... Crece la pared, orinada, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata, la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, animada el rumbo seguro, crece desde el pie, cantan para usted, los cantores crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie, el sonido de la campana crece desde el pie, Crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pie, 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 no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, crece desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pie, animada el rumbo seguro, crece desde el pie.